Música Asimismo, el Ministerio de Defensa podrá conceder a estos deportistas militares las distinciones, con decoraciones y premios que proponga. Las autoridades de Turquía han asegurado este martes haber neutralizado a siete presuntos integrantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán PKK en una nueva jornada de bombardeos en el norte de Irak. El Ministerio de Defensa turco ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter que los ataques aéreos han sido ejecutados en la región de Hakurk en el marco de la Operación Garra, lanzada en mayo. Asimismo, ha resaltado que los siete sospechosos se preparaban para la acción y han sido neutralizados en una operación aérea. Las operaciones continuarán hasta que el último terrorista sea neutralizado, ha remachado. El gobierno turco utiliza el término neutralizado para hacer referencia a que los sospechosos han muerto, han sido capturados o se han entregado a las autoridades. Al tratarse de bombardeos se entiende que Ankara los da por fallecidos. El ejército turco ha intensificado sus operaciones contra el PKK tanto en el país como en el norte de Irak desde que quedó roto el alto el fuego entre el gobierno y el grupo armado en julio de 2015. La ruptura del alto el fuego tuvo lugar poco después de que gobierno y guerrilla firmaran los conocidos como Acuerdos de Dolmah Vass para avanzar en las conversaciones de paz y tras la histórica entrada en el parlamento turco del pro-kurdo Partido Democrático de los Pueblos, HDP. Más de 40.000 personas, en su mayoría kurdos, han muerto desde que el PKK se alzó en armas. Más contra las fuerzas gubernamentales en 1984. El grupo está considerado organización terrorista por Turquía, la UE y Estados Unidos. Asimismo, el ejército turco ha llevado a cabo operaciones contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria, la última de las cuales fue la Operación Manantial de Paz, iniciada el 9 de octubre para crear una zona segura contra los terroristas, según argumenta Ankara. Las operaciones fue posteriormente pausada a raíz de sendos acuerdos con Estados Unidos y Rusia para permitir la retirada de la milicia a unidades de protección popular YPG, principal elemento de las fuerzas democráticas sirias FDS, aliadas de la coalición que lidera Estados Unidos contra Estado Islámico.